de los traidores que movilizan a uno hoy, ¿no? O sea, vos por ahí lo ves de una manera ingenua o yo lo veo de una manera, bueno, con una valentía tremenda, no me parece que haya ingenuidad, porque, digamos, por lo menos yo soy de una generación posterior y veo todo menos ingenuidad en la película. Claro, yo lo quiero decir, no es una película raíz. No, no, pero hay otra. A lo mejor es ingenua mi mirada en aquel momento, pero de todas maneras había riesgos terribles. Sé que a Raimundo le costó muchísimo armar esta película en el rodaje. Yo me acuerdo de uno de los actores importantísimos, Politi, que hace el enanuce y que muere en el exilio, y él lo lleva a la comisaría y dice que tiene 48 horas para abandonar el país. Un hombre que no tenía una militancia, era un profesional que iba a ir a una carrera en ascenso. Se tuvo que ir del país y se malogró su vida artística. Y sé, ya te va a plantear lo que voy a contar, el dolor que tenía él, él estaba enojado por lo que había pasado. Había actores que decía que lo llevaron a las comisarías, uno de ellos, y él decía, a mí me contrataron, señor, claro, cada uno se le pide como puede. A mí me contrataron, yo soy actor. Pero siempre, como decía Stanislavski para el teatro, en ese él el único dueño es el actor. Y en el cine también, que pone la cara y que paga las consecuencias. Que también el actor le encanta mostrarse, pero también paga las consecuencias, así lo reconoce. Y dice, ah, vos trabajaste acá, y así ha pasado muchos casos. Se pasaban las comisarías, los autogramas de los actores, y así lo chupaban. Yo me acuerdo que en el 74 me amenaza, yo era un ignoto actor, no me conocía la familia. Yo decía, ¿cómo me van a amenazar a mí? Yo no podía entender que me amenazaron a Bricchia, a Tellio, a Brandoni, pero a mí, yo señor, ¿qué hice? Claro. Por eso hablo de Ligna. Tenía conciencia y compromiso con lo que hacía, pero a lo mejor no medía el alcance de lo que estaba creciendo atrás. Esa bola que se venía arrastrando. A ellos me decían que era inocente, no lo veía. Bueno, hablando de actores, yo quería hacer una mención, y es que aquí en la sala está el hijo de Víctor Pronser. Bueno, Víctor falleció, pero aquí está su hijo, presente en la sala. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, si hay alguien que puso la cara, es Víctor Pronser. Yo creo que no hay escena en la cual no esté Víctor, ¿no? Realmente es impresionante su trabajo. Y con respecto a lo que hablábamos recién, que discrepábamos de la ingenuidad, yo creo que hay otra palabra que para mí le cabe a la película, pero que no es un disvalor, sino un valor que es didáctica. Hay películas que son didácticas y que son, bueno, parte fundamental por ahí de la historia del cine, como es la batalla de Argelia. En ese sentido me parece que esta película es didáctica, pero pensemos que esta película, bueno, fue rodada mucho antes del 76, ¿no? O sea, hay un montón de escenas que aún hoy llenan la sangre como la escena de la tortura, con el torturador comiendo un huevo frito, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido es didáctica y en un sentido que me parece a mí un valor de la película. Lo que mencionabas vos, la batalla de Argelia, que era una película que se estudiaba en los centros de represión, de tortura, con un material de enseñanza, y que si ves los mismos represiones argentinos, había asistido a curso donde estudiaban la batalla de Argelia. No, quería contar un anécdota que cuando yo salí a Perú, yo tuve la fortuna, digo la fortuna porque se vio un sábado, a Perú no conocía a nadie, el lunes estaba trabajando. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, esas cosas dije en la vida, a través de Norman Bricke, enganché en una producción, como asistente de producción. Y en aquel entonces el director de la película necesitaba un cameraman y una cámara. Y yo me acordé que Raimundo tenía una volex y que además no tenía trabajo. Entonces le dije, mirá, me voy a comunicar a Raimundo, le llamó a Buenos Aires porque sabía que había que sacarlo. Le digo a Raimundo, Raimundo, estamos trabajando en una cooperativa, nos gustaría venir a la voz a filmar. Y Raimundo dijo, ¿cuánta plata hay? Y no, era de vivir. Yo le dije, mirá, hay poca plata porque es una cooperativa de campesinos que se daba gracias a la reforma agraria que había introducido Velasco Alvarado en aquel entonces. Y él dijo, mirá, me está por salir un trabajo, Naciones Unidas, vuelvo a Nueva York, cuando vuelvas de Venezuela te llamo para decirte sí o no. Y yo me acuerdo calculando la fecha, llamo a Venezuela y me decía Walter Achubar, un productor rugazo de cine, me dice, hubo, no, Raimundo tuvo que irse a Buenos Aires porque le salió ese trabajo. Dijo, es una pena que si él no le hubiera salido el trabajo podría haberse quedado en Perú y podría haberse cerrado, porque no comentaba en el periódico eso. Es una pena, es una pena, sí. Bueno.